Hola a todos, ¿cómo vais? Hoy os vengo a presentar a este chiquitín Os acordáis de él, del Hover i-X1 Que te seguía mientras vas montando en bici Este es la nueva versión, el X1 Pro Este es capaz de grabar a 4K Podemos elegir los frames por segundo que queremos 50, 60, 25, 30 Y también es capaz de grabar a slow motion Es decir, a 1080 y 120 frames por segundo Luego tenemos una versión que está por encima Que es la Pro+, que ese ya llega hasta 8K Y puede hacer el slow motion a 4K Importante es todas las mejoras que ha tenido Una de las mayores mejoras que ha tenido Al menos para mí, es su velocidad Ahora es capaz de volar a 42 km por hora Mientras te va grabando Y eso se nota un montón Porque puedes grabar ya prácticamente el 100% de las sendas Sin que el drone se quede atrás Que era algo que pasaba en el antiguo Que estaba limitado a 20 km Otra de las mejoras que trae Es que le han incluido unos sensores Aquí detrás Para que cuando va grabando en Dolly Track Es decir, que va de espaldas Vea lo que hay y pueda esquivarlo Además, ahora es un drone de nivel 5 De resistencia al viento Eso quiere decir que lo podemos volar Hasta con 35 km por hora de viento El antiguo tenía que ser con 0 viento O sea, como veis algo de viento El drone se volaba Y aún así sigue siendo súper ligero Sigue siendo un drone por debajo de 250 gramos Que pesa solo 191 gramos También ha mejorado mucho la batería Ahora, cada batería dura 15 minutos El drone viene con dos baterías Y tenemos para grabar 30 minutos Yo os puedo decir que con una batería He llegado a grabar 4 sendas por completo Y me quedaba más o menos un 60% de batería Otra cosa que ha mejorado Es que el Hover Eye X1 Pro Puede volar sobre nieve Sobre agua Y sobre superficies complicadas Tiene un modo automático Que es como un modo todoterreno Que detecta las superficies complicadas Se activa Y el drone es capaz de seguirte Además, podemos usar la baliza El mando Que lo podemos llevar enganchado en el marillar Para llevarlo, sobre todo En condiciones de poca luz Para que el drone tenga una baliza Que seguir Lleva un gimbal de dos ejes Lo que hace que sea muy estable bajando Como podéis ver El Hover X1 Pro Trae una pantalla digital Donde podemos elegir Los modos preestablecidos de vuelo Sin duda El mío favorito Es el Follow Y es donde más potente es O sea Os va a seguir sin ningún tipo de problema Es la calma de dos ejes Es el follow Sin duda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una cosa muy útil que tiene el drone es que cuando se choca y se cae, mete un sonido para saber dónde está, porque es muy complicado encontrarlo una vez que se ha caído. ¿Escucháis? Ahí lo tengo. No os imagináis lo difícil que es encontrar el drone cuando se cae, porque a veces cuando se cae, cuando se choca con una rama, se le cae la batería o se apaga y para encontrarlo flipáis. Una de las mejores que yo haría es sacarlo en color verde flúor o naranja flúor, ¿vale? Porque en negro te vuelves loco, o sea, puedes estar en un sitio, no os exagero, en un sitio donde haya muchas ramas y mucho bosque bajo, prácticamente más de media hora buscándolo, porque es que se cae y no se ve. Vale, sé que muchos me vais a preguntar si volaría el drone en una senda con ramas. Bueno, yo os digo que en sendas silvestres, en sendas con ramas de estas bajas, de bosque bajo, a dos metros de altura, 1,90, ramas que se meten dentro del sendero, etc., yo no lo volaría, porque tarde o temprano se va a chocar, ¿vale? Nada. ¿Me entendéis, no? ¿Entendéis dónde lo podéis volar? ¿Lo podéis volar en senderos con ramas? Sí, pero con ramas que estén a los lados, o sea, que estéis separados, todo lo que sea así sucio, que haya esta maleza baja, este bosque bajo, todas estas ramitas se las va a comer, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, tenéis que volaros en senderos amplios. Puede haber árboles, sí, pero amplios. Ahora su memoria interna en este modelo es de 32 GB y le podemos meter una tarjeta SIM y subirla a un terabyte, o sea, imaginar, podéis grabar todo lo que queráis. También podemos decidir cómo queremos que nos siga el drone. Es decir, a distancia muy larga, a una distancia media o a una distancia muy corta. Eso lo podemos hacer o bien a través del propio drone o a través del app. Os voy a hablar del mando del HoverEye X1 Pro. Esto de aquí es el corazón y esto es las piezas para hacerlo mucho más grande, ¿vale? Primero os abro del corazón, ¿vale? El corazón sirve tanto para ver en directo lo que estamos grabando, incluso podemos conducirlo un poquito con los botones estos de aquí, pero vale, lo vamos a conducir muy poquito y lo podemos llevar aquí en el manillar puesto aquí, ¿vale? Se quedaría así. Pero yo no lo recomiendo que lo pongáis aquí, primero porque la sujeción es muy endeble. O sea, podríamos comprar un enganche más rígido porque el que trae de casa es muy endeble. Y por otro lado, si te caes, lo puedes fastidiar. Este mando, en mi caso, solamente lo uso para ponerlo como baliza. ¿Qué quiero decir con esto? Que el drone se conecta con el mando y el drone va siguiendo el mando como si fuese una baliza. Pero esto solamente se usa para zonas como, mira, donde estoy, que es una zona sombreada o muy oscura. Pero en caso de que lo queráis llevar como baliza, mi consejo es que una vez que lo tengáis encendido y conectado con el drone, os lo guardéis o bien en la riñonera o bien en la mochila. Mira, ya lo tengo conectado y como veis, la pantalla es táctil, ¿vale? La pantalla del mando es táctil. Pero mira, lo tengo conectado. Bueno, esto es lo que se ve ahora, ¿no? Está viendo el suelo, pero bueno. Ahí lo tenemos ya. ¿Ves? Lo subo. Izquierda. Lo puedo girar. Para aquí. Para allá. Subo. Bajo. 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 como veis el jovenide x1 pro te puede seguir por mucho que corras o sea es flipante la gran mejoría que han hecho con esta nueva versión, corre muchísimo y lo mejor de todos es el seguimiento, todas las grabaciones de este vídeo las he hecho sin usar la baliza, o sea simplemente con el drone viéndome y lo mejor de todos es 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 al jovenide x2 también le podemos poner unos filtros nd como estos que trae, mirar que guapos para el conseguir una grabación más de cine vale esto es cuando hay mucha luz pues para reducir la luz mirar qué guapo bueno amigos qué os parece este chiquitín es flipante la gran mejoría que han hecho con la versión antigua este sí que lo vais a disfrutar este sí que os va a poder seguir por ejemplo en un bike park esquiando montando a caballo e incluso en moto vamos que corre un montón yo uno de los contras que veo es como ya he dicho que no lo haya en un color flúor vale porque parece una tontería pero es que cuando se cae no se encuentra otro contra que he visto yo es que no se venden piezas de repuestos sueltas vale ni se venden las hélices sueltas ni se venden las alas digamos que son dos partes y están sujetas por cuatro tornillos todo lo que más se puede partir si se golpea muy fuerte contra un árbol y yo pienso que esto debería de estar a la venta a lo mejor si les escribes sí que te lo venden pero lo que es en su página web no está y me daría mucho que tuviese repuesto sobre todo alas y hélices porque son los puntos más débiles del drone y estaría guay poder comprar repuestos y otra cosa que tienes que saber es que cuando se graba en vertical lo máximo que está grabando a día de hoy es a 2.7 y 60 frames por segundo de momento no graba 4k pero joven ha dicho que en las próximas actualizaciones hará que grabe a 4k en la versión pro y en la versión pro más grabará a 8k pues nada que os ha parecido dejadme en los comentarios y nada yo le voy a sacar bastante provecho porque habéis visto ya que graba de narices y creo que esto me va a dar mucha vidilla a los vídeos como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por acompañarme gracias por darle al play y nos vemos en las sendas